¿Te ríes? ¿Algún día sabrás, niña, por qué? ¿Tú acaso lo sospechas? Y yo lo sé. Yo sé por qué sonríes y lloras a la vez. Yo penetro en los senos misteriosos de tu alma de mujer. ¿Te ríes? ¿Algún día sabrás, niña, por qué? Mientras tú sientes mucho y nada sabes, yo, que no siento ya, todo lo sé.